Señor Contralor General de la República del Perú, Dr. Fuadkuri. Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, que acaba de ir, Dr. Daniel Figaro. Señor Magistrado de la Corte Suprema de la República del Perú, Víctor Prado Salariaga. Dr. Mario Ángelo Madao Martínez, Dr. Carlos Basombrio Iglesias, mi querido amigo Horst, señoras y señores funcionarios de la Contraloría General de la República, distinguidos representantes de diferentes entidades del Estado, damas y caballeros. Primero, quiero felicitar a la Contraloría General de la República, en la persona del señor Contralor, Dr. Fuadkuri, por organizar esta Cuarta Conferencia Anticorrupción Internacional en Lima. Asimismo, felicito a la Cooperación Alemana, GIZ, en la persona del Dr. Hartmut Paulsen, aquí no presente, por su apoyo a esta conferencia internacional. Este es el segundo evento internacional sobre la corrupción, en el cual tengo el gusto de participar en Lima. El primer fue organizado en agosto del año pasado por el Ministerio de Justicia, con el entonces Ministro de Justicia, Dr. Juan Jiménez Mayor, hoy Primer Ministro de la República y la Cooperación Alemana GIZ. El tema fue, en eso entonces, el modelo peruano de lucha contra la corrupción. Y estaba dirigido, sobre todo, a debatir diferentes aspectos de la estrategia y mecanismos contra la corrupción, empleados a partir de la experiencia de la ex procuraduría ad hoc para los casos Fujimori Montesinos, de la cual uno de sus ex procuradores, Antonio Maldonado Paredes, está hoy aquí entre nosotros. Con la ocasión de aquel evento, tuve la oportunidad de presentar una propuesta de diseño de una nueva estructura y funciones de la procuraduría pública especializada en materia de límites corrupción del Perú, fusionada un año antes, en 2011, con la ex procuraduría ad hoc, en los casos Fujimori Montesinos. Además, tuve la oportunidad, conjuntamente con mi colega, doctor William Ramírez, quien dirige el programa de justicia penal en la Cooperación Alemana GIZ, de publicar hace algunos meses los resultados de la investigación sobre las decisiones políticas y jurídicas en los casos Fujimori Montesinos y que dieran origen a lo que llamamos el modelo peruano de lucha contra la corrupción, libro cuya segunda edición está por salir en las próximas semanas. Hoy el tema que he escogido es el control de la corrupción como reto de la política criminal. La política criminal suele asociarse con el derecho penal que tiene una misión esencialmente represiva en vez de preventiva, por más que al derecho penal también se asocia un efecto de prevención que emerge entre la declaración de la culpabilidad penal y la pena. Como en cambio el lema general del presente Congreso Internacional es de la prevención de la corrupción, debo referirme entonces en primer lugar al término política criminal. En segundo lugar, me referiré a la corrupción como reto de la política criminal para continuar, en tercer lugar, con la presentación de cuatro hipótesis sobre estrategias de política criminal que pueden desestabilizar el equilibrio de la corrupción en una sociedad. Finalmente, en cuarto lugar, intentaré demostrar la validez empírica de las tácticas anticorrupción en las hipótesis trazadas. Primero, respecto al término política criminal. La política criminal como gestión de asuntos políticos, públicos, por parte del Estado se presenta a través de muy diversas manifestaciones atendiendo la parcela de actividad objeto de su administración. Una de esas formas de extrajudicación de la política es la denominada política criminal. Desde esa perspectiva política, se trata de decisiones, criterios y argumentos que se postulan en el plano teórico o práctico para dar respuesta al fenómeno criminal. Por lo tanto, cuando la corrupción sale del ámbito coloquial de la palabra, es decir, de una desviación de proyecciones morales y entra al terreno de lo prohibido y sancionado por el derecho penal, penetramos en el campo de la política criminal contra la corrupción, sin que con ello se excluya, como es obvio, el sistema normativo de la moral de las estrategias de la política criminal. El objetivo de la política criminal es controlar su objeto en términos de cifras a un nivel razonable para una sociedad democrática, liberal y social basada en los derechos humanos y en la justicia. Ello se puede conseguir, como sabemos, desde el siglo XVIII, no sólo reaccionando frente al hecho delictivo, sino sobre todo estableciendo mecanismos de prevención de la delincuencia, ergo de la corrupción. Hoy en día se entiende por prevención de la delincuencia todas las medidas destinadas a reducir la extensión y gravedad del delito, ya sea mediante la restricción de las oportunidades que promueven la delincuencia y, en caso que sea necesario, por la presencia de lo que suele llamarse protector capaz, también por medio del control social en la vecindad inmediata, ejerciendo influencia directa sobre potenciales delincuentes y el público. Por tanto, se obstaculiza la comisión de delitos interfiriendo en las personas, influenciándolas o cambiando directamente su contexto social. Además de castigos a terceros, por medio de los cuales se aclara la vigencia de la norma, o sea, la llamada prevención general, se crean sistemas de incentivos para obedecer el derecho, se cambia la estructura de oportunidades para cometer delitos en perjuicio del potencial delincuente y se recompensan comportamientos socialmente adecuados. Estas son las líneas generales sobre las cuales se presentarán a continuación algunas ideas para una política criminal contra la corrupción. Veamos ahora, en un segundo paso de mi disertación, la corrupción como reto de la política criminal. En términos generales, una política criminal contra la corrupción es más eficaz cuando se reducen las oportunidades y se incrementan los costos morales de la corrupción. Sin embargo, tenemos que reconocer que cualquier estrategia contra la corrupción que influya en variables macro sólo tendrá una correlación remota tanto en términos de espacio como de tiempo con las condiciones fácticas que influyen en la decisión de ofrecer un suborno, mientras las reglas del juego de la corrupción sigan teniendo incidencia en las transacciones corruptas. Contra esta situación no existe ninguna receta sencilla. Igualmente debe tenerse en cuenta que las políticas contra la corrupción tienden a ser materialmente limitadas y de poca duración, guiadas más por la opinión pública y la atención de los medios de comunicación en vez de estar dirigidas por un programa racional de política criminal contra la corrupción. Incluso, a veces se puede observar la utilización instrumental de medidas e instituciones contra la corrupción, contra el adversario político. La corrupción es un fenómeno complejo influido por una multitud de variables interrelacionadas que tienen su impacto tanto con respecto a los beneficios esperados como con respecto a su valor cultural socialmente reconocido y que hacen que estos objetivos lucrativos siempre estén a disposición cuando se presenta una oportunidad. La corrupción fomenta además niveles bajos de confianza política y erosiona la legitimidad del Estado y de sus instituciones. Simultáneamente, la falta de confianza en los demás y en las instituciones políticas es un importante factor de corrupción, creando a menudo un elevado grado de tolerancia hacia la mala conducta oficial y alimentando permanentemente expectativas de tal comportamiento en la sociedad. En otras palabras, los bajos niveles de confianza alimentan la corrupción que a su vez socava la confianza dentro de la sociedad y hacia el gobierno y viceversa. La causalidad va, por lo tanto, en ambas direcciones, de la corrupción hacia la erosión de la confianza y de la falta de confianza social hacia la corrupción. Este es el círculo vicioso en los países que sufren de corrupción sistémica, endémica, una situación con importantes consecuencias para las perspectivas de la política criminal contra la corrupción, incluso para evaluar la eficacia de las medidas de la propia política criminal en esa materia. Este círculo vicioso gira en torno a una administración corrupta que conlleva a la desconfianza en la realización de mis derechos como ciudadanos, lo que me lleva a buscar soluciones individuales a mis problemas, fomenta la tendencia a pagar sobornos, produce demanda de corrupción, da lugar, a su vez, a respuestas individualizadas a los problemas a través de sobornos, tiende a elevar percepción social de la mala administración corrupta y así sucesivamente. Este círculo vicioso impide la adopción de una ética universal y de un comportamiento socialmente cooperativo y favorece, en cambio, planteamientos instrumentales e individualistas para enfrentar los problemas. Desde la perspectiva social, la sociedad queda atrapada entre los elementos de este círculo vicioso, un círculo que genera la expectativa de un comportamiento corrupto entre nosotros, alimentando de esta manera permanentemente la participación individual en la corrupción. Desde otra perspectiva, la gobernabilidad de un país, la falta de confianza en el Estado y en sus instituciones como consecuencia de la corrupción transforma a los ciudadanos en clientes y en sobornadores que buscan la protección privada para tener acceso a quienes toman las decisiones en el país. Este sistema de clientelismo donde prevalece la idea de que todos lo están haciendo reduce enormemente el riesgo de detección y castigo y, por lo tanto, crea un desincentivo grande a seguir las reglas correctas. Bajo esta condición, tanto los funcionarios públicos como las personas que interactúan con las instituciones públicas tienden a percibir como mínimos los riesgos en demandar o ofrecer un soborno. Y como no existen fuerzas externas compensatorias a este círculo de corrupción surge el siguiente problema. Cuanto más se requiere una política criminal contra la corrupción, en el caso de la corrupción sistémica endémica, sobre todo en los niveles más altos, menos probable será su formulación e implementación por los políticos corruptos. En este contexto, incluso las intervenciones formalmente sólidas que generan nuevas instituciones y programas contra la corrupción fácilmente pueden convertirse en otra institución más, corruptible e inútil. Así, al interior de instituciones con funcionarios corruptos que están acostumbrados a responder a mecanismos de control social informales entre los corruptos, las medidas de lucha contra la corrupción de poca firmeza serán fácilmente frenadas en el sistema corrupto, el cual está estructurado para reafirmar mutuamente creencias y hábitos cultivados desde hace muchos años, incluso en algunos casos décadas o generaciones, para no hablar de una cultura de corrupción. Incluso existe un riesgo mayor aún de que estas intervenciones empeoren la situación cuando las medidas contra la corrupción de una política criminal poco firme e inteligente son internalizadas por el sistema corrupto, aumentando las capacidades y habilidades de los actores corruptos en cuanto a la gestión de sus negocios en vez de frenarlas. Los efectos de estrategias políticos criminales de poca firmeza e inteligencia contra la corrupción, incluyendo las reformas legales y de reglamentos, además corren el riesgo de ser limitados a sólo algún cambio o ajuste interno en los roles de los actores involucrados en la corrupción sin cambios fundamentales en el sistema corrupto ya establecido desde hace mucho tiempo. Teniendo en cuenta entonces un equilibrio alto de la corrupción en una determinada sociedad como norma en la que todo el mundo espera de todos los demás ofrecer o aceptar sobornos, las expectativas de los ciudadanos sobre la posibilidad de una salida a este equilibrio suelen ser pesimistas. Y surge la pregunta ¿qué hacer frente a esta situación? Veamos ahora como tercer punto de mi intervención las estrategias contra la corrupción. Prácticamente todas las fases de una transacción corrupta implican costos y riesgos que están relacionados con la presencia necesaria de otros actores corruptibles o sea se trata de un caso de delincuencia transaccional por excelencia como también es el caso de la llamada delincuencia organizada. Eso implica desde una perspectiva estratégica los siguientes puntos el tiempo empleado en la identificación de socios fiables la posibilidad de ser denunciado en esa búsqueda la negociación de un acuerdo la entrega de lo prometido la posibilidad de ser descubierto debido a la intervención de un delator o a veces llamado en otras ocasiones colaborador eficaz o whistleblower y así sí sucesivamente. Además las resistencias morales contra actividades ilegales también se ven influenciadas por las prácticas y las opiniones de los demás. Así mi evaluación de la difusión generalizada de la corrupción en mi sociedad puede favorecer una actitud de autoabsolución. También la evaluación de mis círculos sociales de reconocimiento tiene una función crucial. Si mis colegas compañeros familiares o vecinos me condenan éticamente consecuentemente la utilidad monetaria de mi transacción corrupta será amortizada de acuerdo con mi propia consideración internalizada y viceversa. Por lo tanto bajo la misma estructura social de interacción diaria ámbito de trabajo vecindad círculo de amigos familia se pueden observar diferentes niveles de corrupción debido a los efectos de retroalimentación positiva hacia una mayor participación en prácticas honestas o por el contrario corruptas. El gran reto de cualquier política criminal contra la corrupción es entonces que las personas pueden tener valores similares tanto dentro de una sociedad como también entre sociedades y además puedan participar de estructuras sociales de interacción diaria similares y aún así por razones contingentes pueden terminar en equilibrios de estabilidad de corrupción diferentes. sin embargo a pesar de estas contingencias existen cuatro hipótesis fundamentales sobre estrategias de política criminal como constantes materiales en el espacio y en el tiempo que pueden desestabilizar este equilibrio de corrupción. Primero la pequeña corrupción con sus arreglos generalizados y de bajo perfil podría ser mejor enfocada por medidas que garanticen a los ciudadanos la confianza en sus derechos y en la calidad de los servicios públicos sobre todo a través de las siguientes acciones. Uno capacitación del ciudadano en la supervisión de las decisiones públicas. Dos simplificación de procedimientos administrativos e introducción de estándares únicos para la ejecución del presupuesto público incluyendo la garantía de cumplir con los plazos para cada paso del procedimiento administrativo. Tres controles minuciosos de la situación patrimonial de los funcionarios públicos y por último fortalecimiento de las iniciativas de movimientos de ONG en lucha contra la corrupción. Segundo una política criminal contra la corrupción individual podría requerir un mayor esfuerzo en desestabilizar la comunicación confianza y relaciones de intercambio entre sobornadores y sobornados por medio de fuertes asimetrías en las sanciones para los que toman primero la iniciativa de sobornar. Paralelamente como segunda táctica también es importante enfocar dentro del triángulo de comunicación no sólo en quién soborna y el sobornado sino también en aquel que podemos denominar el intermediario ello a través de la amenaza con sanciones drásticas en contra de este tercero en la cadena traficador de influencias. Tercero la corrupción estructural con sus normas informales y circuitos de reputación para hacer cumplir acuerdos corruptos puede ser atacada por medio de medidas que reducen los tiempos previstos para la interacción entre actores corruptos y que fomentan la traición como por ejemplo la rotación en el cargo de los funcionarios que operan en áreas consideradas como sensibles la creación de incentivos para delatores whistleblower además muy importante de su protección cuarto y sobre todo para garantizar el impacto de los tres niveles de intervención ya mencionados la política criminal contra la corrupción debe enfocarse de manera inteligente y eficaz en las redes de corrupción sistémica que penetran la sociedad en todos los niveles para ellos se pueden considerar estrategias destinadas a debilitar garantes inyectando desconfianza y alarma entre los agentes corruptos por ejemplo mediante el empleo de agentes encubiertos y hasta de agentes provocadores en los sectores más vulnerables a la corrupción juicios penales ilustrativos controles más estrictos y sanciones más severas contra el financiamiento político y legal controles más estrictos y sanciones más severas contra la falsedad o alteración de registros contables resumidamente una política criminal contra la corrupción en conjunto debe tener como meta a largo plazo hacer efectiva la ventaja relativa de adquirir en el ciclo de la vida de un individuo capacidades productivas en lugar de limitarse a cultivar conexiones inadecuadas solo sobre esta base se podrá dar un cambio de equilibrio para pasar de una alta estabilidad de corrupción en una sociedad hacia una baja estabilidad en la que ya no todo el mundo espere de todos los demás que le ofrezcan le aceptamos sobornos sino que se caracterice por procedimientos públicos eficientes actos de potestad direccionales responsables reconocimientos profesionales por buena gestión evaluaciones comparativas adecuadas y el intercambio de mejores prácticas ahora bien como las cuatro hipótesis de estrategias políticos criminales que acabo de explicar operan en un contexto social altamente contingente medir el grado de validez de las tácticas anticorrupción planteadas en ellas plantea a su vez un desafío este punto se refiere al cuarto y último punto de mi disetación tradicionalmente los criminólogos y en cierta medida también los políticos esto cuando le hacen caso a los académicos lo que suele ocurrir muy raras veces tienden a confiar en la evidencia de estudios empíricos que explican las actitudes hacia la corrupción sin embargo un conveniente de este tipo de estudios empíricos es que mientras que podrían arrojar luz sobre las actitudes de la persona no nos explican cómo la persona podría comportarse cuando se ubica en un contexto actual de una transacción corrupta este vacío de información puede ser llenado con experimentos de toma de decisiones al colocar a los participantes en el experimento en el contexto actual de una transacción corrupta uno puede acercarse a la realidad de la transacción corrupta sin embargo debe tenerse en caso en todo caso en cuenta que este tipo de experimentos no están exentos de inconvenientes así en el contexto de la corrupción la crítica más destacada tiene que ver con como es obvio debido al contexto altamente contingente de la corrupción la de la validez externa de los experimentos en otras palabras el grado en que los resultados de estos pueden ser generalizados a otras situaciones y o personas sin embargo ante la naturaleza multidimensional de la corrupción que ya he descrito y su naturaleza oculta los experimentos representan la única vía racional para medir la eficacia de tácticas anticorrupción específicas por lo tanto son acercamientos válidos para la evaluación de las tácticas anticorrupción en las hipótesis que he trazado veamos en primer lugar si bien la vieja creencia de los penalistas de que las sanciones disuaden la corrupción está lejos de ser evidente por tratarse más bien de una variable entre muchas para el cálculo de riesgos y beneficios de una transacción corrupta los experimentos evidencian que sanciones severas ni pueden ser muy innovadores ni muy originales pero para controlar la corrupción no han dejado de ser bastante eficaces esto incluso cuando la probabilidad asociada a la detección o lo que se percibe como tal es mínima además en casos donde la sanción no es tan grave los resultados experimentales indican que campañas de sensibilización respecto al potencial frecuentemente subestimado de la amenaza de ser descubierto tienen efectos si los funcionarios y sus clientes son más conscientes de que la probabilidad general del descubrimiento si importa están menos inclinados en participar a largo plazo en la corrupción en segundo lugar también se evidencia que cuando nadie más es corrupto entonces la amenaza de ser descubierto es demasiado grande y la corrupción se convierte en una transacción no rentable así que la mejor opción es decidir no tomar sobornos tampoco en cambio si el número de funcionarios que reciben sobornos es alto entonces la probabilidad de ser atrapado se convierte en lo suficientemente baja y la ventaja de la decisión por la opción corrupta está a la mano con este resultado se evidencia al mismo tiempo que en sociedades donde la corrupción es endémica funcionarios corruptos tienen menos que temer que en las sociedades en las que la corrupción está condenada socialmente en tercer lugar se demuestra que la aversión al riesgo no pronostica muy bien la disposición de la persona al volverse corrupta más bien las creencias de las personas son un factor fuerte para este pronóstico además la ambigüedad en el escenario reduce sustancialmente la corrupción por insertar un momento importante de inseguridad a una situación susceptible para una transacción corrupta si bien las actitudes de riesgo de los funcionarios públicos son difíciles de controlar y es muy difícil evaluar probabilidades objetivas respecto de la parte de los funcionarios corruptos y de la probabilidad de detección pueden implementarse estrategias para manipular las creencias de los funcionarios por ejemplo a través de campañas de sensibilización o casos ilustrativos en el área penal en cuarto lugar aunque la evidencia no es inequívoca los salarios de los funcionarios públicos parecen tener una influencia en su corruptibilidad a pesar de que lo que constituye un salario justo es específico a cada contexto y debe evaluarse caso por caso sin embargo la mayoría de los estudios encuentran que el pago de salarios justos a funcionarios disminuye el soborno por supuesto el conjunto de resultados positivos no implica que pagar más va a funcionar siempre y en todas las partes todavía parece que depende de las circunstancias particulares de cada caso sin embargo es un hecho que los resultados se hayan encontrado en una gran variedad de entornos y aún así indican siempre lo mismo en quinto lugar a nivel experimental la rotación del personal como mecanismo institucional para combatir la corrupción es muy eficaz el promedio de decisiones corruptas se reduce en esos experimentos en casi dos tercios por supuesto este resultado mide únicamente el efecto de mecanismos de rotación para reducir sobornos adicionalmente deben considerarse los costos prácticos de la rotación del personal al igual que los mayores costos de capacitación las pérdidas de eficiencia del personal sin experiencia o la insatisfacción de los trabajadores que se ven obligados a trasladarse por eso esta estrategia debe ser considerada solamente en sectores sensibles en sexto lugar algunos experimentos indican que el efecto general del principio de los cuatro ojos como arreglo institucional para combatir la corrupción es perjudicial tanto las transferencias de sobornos como las decisiones corruptas aumentan en vez de disminuirse se revela un efecto dividido de esa medida por un lado se reducen los sobornos pero esto es compensado por un efecto de decisión de grupo hacia un nivel mayor de corrupción entre ellos mismos por lo tanto hay factores que socavan el funcionamiento del principio de cuatro ojos en cambio se demuestra que al aumentar la transparencia en el sector público y asegurar que los funcionarios encargados son monitoreados por las personas que son responsables ante los destinatarios de los servicios públicos es decir son electos por ellos o sea los políticos es probable que se reduzca significativamente la malversación de fondos en séptimo lugar los resultados experimentales confirman que la presencia de un intermediario aumenta significativamente la corrupción en particular los datos sugieren que la presencia de un intermediario lleva una reducción en los costos morales o psicológicos de los particulares y funcionarios públicos por lo que aumenta aún más los niveles de corrupción ahora si los servicios prestados por los intermediarios deben prohibirse es una pregunta abierta algunos argumentan con razón que la prohibición del uso de intermediación eliminaría los beneficios proporcionados por los intermediarios honestos además es muy probable que los intermediarios pudieran seguir operando de manera informal y legal por otra parte los resultados de otros experimentos indican que prohibir la utilización de intermediarios para la prestación de servicios públicos eliminaría uno de los canales por los cuales los intermediarios corruptos parecen funcionar es decir la reducción de los costos morales asociados a la corrupción de potenciales corruptos por lo que podría reducir la demanda de intermediarios corruptos en octavo lugar respecto a la utilidad de relator whistleblower para reducir transacciones corruptas algunos estudios indican que si bien la posibilidad para el sobornador de relatar al funcionario público que demanda una dávida resulta a primera vista eficaz esta impresión no es de todo correcta ello porque al menos el sobornador decidido suele utilizar la posibilidad de la denuncia en el marco de los beneficios de un mecanismo de relator whistleblower como una amenaza para obligar a los funcionarios públicos a corresponder con su deseo ilegal por otro lado se muestra que este efecto negativo del mecanismo de relator whistleblower puede controlarse mediante una lógica asimétrica de los beneficios de la delación entre ambos lados o sea el que pide primero el soborno y aquel que utiliza el mecanismo de whistleblowing por un lado y el que recibe el mensaje por el otro en noveno lugar una serie de estudios evidencian que las mujeres son más afines al bien común de la sociedad que los hombres siempre tomando en cuenta eso sí que la evidencia de una mayor incorruptibilidad de parte de las mujeres proviene principalmente de los países desarrollados no se han encontrado grandes diferencias en los países en vías de desarrollo donde el problema de la corrupción es mucho más endémico pero al mismo tiempo es importante señalar que universalmente no hay evidencia alguna que demuestra que en el contexto de transacciones corruptas son los hombres los más afines al bien común de la sociedad por ello no es aventurado concluir que con el aumento de la participación femenina en la vida pública tanto en el gobierno como en la burocracia se podrá reducir la corrupción finalmente en cuanto a la eficacia de las políticas para cambiar el sistema de valores en vez de los sistemas de incentivos a los cuales me he referido a lo largo de mi licitación se puede decir que mientras que una preferencia por no hacer daño a los demás puede reducir la tendencia de los ciudadanos a participar en transacciones de pequeña corrupción pareciera que la misma preferencia no juega un mayor rol cuando se trata de una persona de negocios contemplando la posibilidad de un somborno sobre todo bajo la condición de competición con otros que calculan de la misma manera en resumen respecto a este último punto la evidencia parece sugerir que la conciencia pública y programas educativos dirigidos a elevar la conciencia tanto respecto a la ilegalidad e inmoralidad de la corrupción como respecto al daño que las transacciones corruptas acarrean para los demás tienen algún efecto especialmente si el objetivo es atacar a la pequeña corrupción de todos los días así las cosas espero haber dejado en claro la necesidad de una política criminal estable para desestabilizar la estabilidad de la corrupción especial y unificada para la eficaz y exitosa lucha contra la corrupción muchas gracias por su atención